estamos viendo este 2012 jeep liberty me lo traen por el check engine y porque las ventanas de enfrente no funcionan esta y esta que las de atrás y funcionan esta no está tampoco que vamos a diagnosticarlo juntos aquí en lo primero que hice es el diagnóstico por computadora y tenemos un código de una fuga pequeña evap system small leak esa la vamos a checar más al ratito y mientras tanto aquí están estas dos puertas que son las que están fallando esta es la left que vendría siendo esta left recuerden que cuando los diagramas en todo les dice left sería el piloto sentado su izquierda ok entonces en este caso es la del conductor perdió comunicación con master power windows switch memory switch input circuit stock y reset ok y si nos vamos a el pasajero que sería el right side o lado derecho lo mismo ocurrió también ahí pero no tiene pérdida de comunicación no está curioso vamos a entrar aquí primero vamos a ver si tenemos una manera de activar esta ventana para ya descartar de una vez que el moto elevador no es el problema y ya nos pasamos a checar el switch que seguramente vamos a tener que levantar vamos aquí a actuation test y nos vamos a windows state y le bajamos 5 segundos dice vamos a ver si es cierto los segundos si bajo ok perfecto muy bien back button ok me regreso ahora arriba ok perfecto entonces el motor no es el problema así es que vamos a ver esto vamos a ver los datos en vivo vamos a salirnos y nos vamos a de la stream y vamos a ventanas power window passenger door window motion status window motor state lockout request que vendría siendo este ok y vamos a ver que más adjustment front left que es la del la del piloto este también es piloto esto es para mí esto es para espejo ese mirror y creo que es todo vamos a ver eso que se graficar lo y vamos a presionar el botón del driver del conductor que vamos a presionarlo estamos presionando lo no hay nada vamos a jalarlo ahora estamos jalando lo y no hay nada que presionamos y jalamos entonces no este es el que dijimos vamos a presionarlo ahí lo presioné ahí lo volví a presionar y no está funcionando a ver los seguros tampoco o sea todo está muerto vamos a ver si funciona de acá ah de aquí si funciona ok 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 entonces ya estamos pensando en este switch para eso déjenme traigo con que botarlo esto lleva unos seguritos uno aquí otro aquí otro aquí y otro acá déjenme traigo con que abrirlo ok ok vamos a abrirlo con este aparatito es nomás para no rayar el acabado y como les dije aquí hay uno ahí está ya voto se fijan ahí está uno está el otro ya nomás jalamos para acá el control y bota y bota vamos a checar los cables y aquí tenemos la información vamos a ver este es el motor que ya vimos que funciona así es que lo que queremos ver más bien es el switch este es el driver door module este es el módulo le llama módulo al switch o como a ver vamos a ver driver motor lean slave return lean bus ok si cada uno ok driver window door lock switch este es el switch ok entonces vamos a vamos a ver vamos a ver hay comunicación lean window run access reignition switch power window lock out feed master control right rear up ok estos son para los de atrás que si está funcionando entonces prácticamente lo que ocupamos ver es la comunicación lean entre este switch y el módulo porque el módulo es el que controla el motor así es que vamos a buscar en el conector 2 cable blanco en la posición 6 posición 1 dark green red no más como referencia y la posición 6 es white vamos a buscar va a ser este que déjenme prendo la lamparita ahí esta posición 1 dark green red y el 6 me imagino va a ser este white vamos a apuntarlos a ver más creo que se alcanzan a ver numeritos no estoy seguro bueno a ver 1,2,3,4,5,6 si es este el blanco es este ok déjenme traigo un osciloscopio para checar esta señal el día de hoy estaremos utilizando el osciloscopio del tío Bernie así es que quiero que vean ahí está el paquete de información obviamente estoy tomando una captura así ¿no? obviamente ahora vamos a tomar una captura rápida y vamos a hacerlo aquí en vivo con ustedes ok ahí está ok estamos viendo que la señal está desde cerca de 0 hasta aproximadamente 13 voltios que es lo que esperaríamos ver en un paquete de información como el que estamos viendo ahorita en vivo esta es una captura de mucho tiempo y esta es una más cercana ok entonces ¿qué nos dice eso? nos dice que la comunicación desde aquí que lo tengo desconectado fíjense desde aquí del switch hasta el módulo de puertas que no sé dónde vive vamos a minimizar esto y vamos a ver driver door no dice dónde ok no dice dónde está el módulo pero pues bueno este es el switch entonces estamos comunicando a través de este cable entonces sabemos que la integridad de este cable está bien porque lo tengo desconectado ya me pasó en alguna ocasión que conectado esto veía el paquete de informaciones vamos a conectarlo así veía yo paquete de información y dije ah pues el cableado está bien si no recuerdan ese video se los voy a dejar aquí en la liga para que lo vean era un Malibú con un problema de comunicación en el tablero y también en el módulo HVAC de aire acondicionado entonces pues obviamente vamos aprendiendo experiencias y ahora ya hago esto que vieron que hice desconectar una función que me gusta mucho de estos hiloscopios si se van aquí en esta pestaña donde dice meter vemos que ahí estamos haciendo buen contacto en nuestro canal 1 miren voy a desconectar ahí está desconectado y vemos que se pone en rojo indicativo de que no hay comunicación ok así es que pues bueno con este chequeo ya nos dimos cuenta que el problema va a estar en el switch ¿cómo lo sabemos? bueno primeramente con el escáner pudimos subir y bajar la ventana eso nos dice que el motor está bien el módulo tiene su positivo y su masa porque si no no funcionaría ahora solo nos faltaba ver la comunicación entre este tablero perdón entre este switch y el módulo el cual estamos viendo que el paquete de información llega hasta aquí así es que este es el culpable ok espero les sea útil acuérdense que me queda un código todavía por resolver en este vehículo que es el 40 perdón P0456 EVAP System Small Leak así es que pues bueno si me da tiempo voy a grabarles también eso y si no pues espero les sea útil esta información síganos en Facebook no olviden suscribirse al canal dejen un poderoso like hagan sus comentarios en la parte de abajo y nos vemos a la próxima saludos a la próxima Gracias por ver el video.